Vámonos con Tropicalíptica Estos temas de ayer y hoy Que suenan más o menos así Muchas gracias Somos los que nos sincronizan Una mareda nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué Un carro viejo nos viene pintando Las llantas de triciclo y el motor al revés Y en la esquina yo esperando Pero siempre es un novia fiel Las muras están burlando Murmuran cosas de él Y gargalla, poco a poquito No dejes de tambalear Y gargalla, muy suavecito No nos vayas a dejar Y gargalla, muy suavecito No dejes de tambalear Y gargalla, poco a poquito No nos vayas a dejar Cumbia Miren muchachas que no me arrepiento Tampoco me avergüenzo yo de mi gala Aunque sea pobre y tenga carro viejo Me trata como reina, es hombre de verdad Y aunque tenga una gargalla Lo que importa es que voy a poner Tampoco será como el donkey Pero si es un novia fiel Y gargalla, no me avergüenzo yo de mi gala Y gargalla, muy suavecito No nos vayas a dejar Y gargalla, poco a poquito No dejes de tambalear Y gargalla, muy suavecito No nos vayas a dejar Gargalla, que sigue, que sigue, que sigue Cargalla, que sigue, que sigue Ay, no nos vayas a dejar Gargallita querida, por favor No nos vayas a dejar Y gargalla, muy suavecito No nos vayas a dejar